¿Eres nuevo en el mundo del trading y te acabas de topar con el nombre y la plataforma All In Trade? En este video te enseñaré las ventajas y desventajas de esta plataforma y sobre todo si es que tu dinero se encuentra seguro en esta clase de plataformas. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Ahora sí, hablemos sobre All In Trade. All In Trade viene a ser una plataforma de inversión de Forex y opciones binarias. Si no sabes qué es Forex, te voy a dejar un enlace aquí donde ya tenemos una clase gratuita de Introducción al Trading hablando de los mercados a detalle. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué es opciones binarias? Opciones binarias viene a ser un pseudo mercado donde tú tienes que adivinar si el precio va a subir, si el precio va a bajar, pero no simplemente hacer una proyección, sino que tienes que adivinar cuándo va a suceder eso. Nosotros, para empezar, no recomendamos opciones binarias por ser un mercado de alto riesgo donde puedes perder todo tu dinero. Te voy a mostrar un breve ejemplo para que puedas entender cómo funciona esto dentro de la plataforma. Aquí ya nos encontramos en la plataforma y podemos observar que nos encontramos, como puedes ver aquí, el euro con el dólar y nosotros vamos a poder ver si vamos a colocar una compra o una venta, si el precio va a bajar o vamos a apostar si el precio va a subir. Entonces, vamos a ir a esta opción, vamos a pasar lo siguiente y aquí tú vas a poder seleccionar el monto de inversión, que en este caso viene por defecto 90 dólares. Podemos aumentarlo o disminuir. Aquí vamos a tener el espacio de tiempo en el cual tú vas a estar colocando cuánto tiempo crees que se va a tardar en poder tomar la dirección a la cual tú estás apostando. Tú dices dentro de máximo 10 minutos, esto tiene que estar subiendo y de esa manera vas a estar ganando o perdiendo. Ahora, entendiendo esto, vamos a poder colocar como un ejemplo rápido, vamos a poner un minuto, ¿ok? Y vamos a seleccionar que el precio va a subir. Averiguamos y esperamos un momento y según este ejemplo, con el fin para que tú puedas creer que esto es algo sencillo, lo más probable es que en las primeras operaciones que tú hagas, pues vayan a tu favor, como probablemente acaba de pasar en este momento. De esta manera, esto te acondiciona para que pienses que esto es fácil y realmente no lo es. Ahora, teniendo esto ya, vamos a mostrarte dentro de la plataforma. Tienes esta sección para que puedas ver todos los activos en los cuales tú vas a poder comerciar. Tanto monedas, tanto acciones y toda esta lista es en la cual tú vas a poder invertir. De esta manera, ya puedes observar cómo es que se coloca esa operación de la cual te estoy platicando. Tienes que poder adivinar en el tiempo en el cual se va a poder realizar. Ahora, tienes que entender que All In Trade te da dos clases de cuenta. Te da la cuenta estándar, donde dentro de la inversión que vas a poder realizar, vas a poder ganar como un máximo el 82% de tu inversión. Y luego tienes también otra cuenta que es la VIP, donde tú vas a estar ganando hasta un 92% de la inversión que tú estás realizando. Para los depósitos en All In Trade, vas a poder realizar cualquier depósito con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, inclusive criptomonedas. Pero hay algo que debes de tener muy en cuenta. En la plataforma en la cual tú vayas a realizar una inversión, vayas a depositar tu dinero, es sumamente importante que puedas averiguar las regulaciones que tiene esa plataforma. Y aquí viene un punto negativo de All In Trade y es muy importante que puedas entenderlo. All In Trade no se encuentra regulado. Así que tú te puedes sentir muy tentado de poder empezar a invertir, porque con un monto mínimo es lo que te dicen, que por ahí tú lees o escuchas o ves en internet, que muchas personas están multiplicando por 100, por 10 su dinero, y tú tienes esa tentación de poder también invertir. Pues déjame decirte que al no estar regulada, la plataforma puede desaparecer con tu dinero en cualquier momento y tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Muchas de las plataformas que tienen fraudes o estafan a mucha gente se encuentran registradas en esa clase de lugares. Así que es algo en el cual debemos tener mucha atención y poder fijarnos al momento de tomar una decisión de inversión. Siempre verificar que las plataformas en las cuales nosotros vamos a invertir tengan una regulación y podamos tener más confianza al momento de depositar nuestra confianza y dinero. Esta clase de plataformas tienden a manipular el precio a beneficio de ellos, ya que el objetivo es que la mayoría de participantes de la plataforma pierdan dinero para que de esa manera puedas implantar y tener ganancias la casa, como cualquier casino. El casino siempre termina ganando. Obviamente hay personas que pueden tener cierta rentabilidad o ganar por un periodo de tiempo corto, pero la mayoría es la que tiene que perder. Y esto es porque la plataforma manipula los precios a favor de ella. Por esas razones que nosotros no recomendamos absolutamente para nada opciones binarias. Yo no lo hago y nunca lo haré. Si tenemos que hablar de los puntos positivos de All in Trade, podemos ver que es una plataforma en la cual tú vas a poder empezar a invertir con muy poco capital, que puede tener una sección de educación, que es la que puedes encontrar fácilmente en nuestro canal de YouTube de manera más sólida y profesional, como lo hacemos con todos nuestros alumnos. Así que, así puedas hacer una lista de los puntos positivos de All in Trade, pues estos quedan totalmente en la nada al ver todos los puntos negativos. Así que es una plataforma a la cual yo no apruebo, no te recomiendo y si aún así lo vas a hacer, tienes que hacerlo con sumo cuidado. Y si lo haces, hazlo con una cuenta demo para que puedas saber qué es lo que pasa y cómo sucede esto. Un error común es que las personas que empiezan a invertir y pueden estar en una cuenta demo, la plataforma de alguna u otra manera hace que tus probabilidades al inicio en tus primeras operaciones puedan salir a favor tuyo. Y eso hace que tú tengas más confianza, pero cuando ya depositas tu dinero de verdad, probablemente en los primeros días pueda irte excelente en el primer marco de tiempo de tu operativa, pero en el largo plazo vas a estar perdiendo absolutamente todo. Por eso nosotros no recomendamos opciones binarias, es un mercado de mucho riesgo en el cual tú puedes llegar a perder todo tu dinero. Si quieres que podamos seguir revisando más plataformas, es muy importante que puedas dejar aquí tus comentarios, qué dudas tienes. Tienes varios canales de comunicación para que podamos nosotros asesorarte y ayudarte. Tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram como escuela y sobre todo no te olvides de dejar un comentario en la parte de abajo sobre las plataformas que tú desees que podamos revisar y empezar a recomendarte y hacer un listado de las que no valen la pena y las que sí valen la pena. Me despido y espero vernos en un próximo video para seguir brindándote mucho más valor y analizando muchas más plataformas.